Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este podcast temas espirituales. Mi nombre es Oslos y el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante y muy interesante titulado el plan de las 24 horas. Un plan que bueno se ha hablado mucho de ello, de hecho en las informaciones tradicionales es uno de los temas a desarrollar porque el plan de las 24 horas es un plan que a muchos de nosotros nos ha ayudado a dejar de beber, a dejar de consumir alguna sustancia y también a dejar de sufrir. Pero antes voy a mandarle saluditos a María Lourdes Hernández Pacheco, Alejandra Banda, Gabriel Mancio, Antonio Chansoy, Roberto Reséndiz, Antonio Hernández, Gerardo C., Magdalena Núñez, Marcia Gordon, Carlos Ernesto Salvarado, Alonso García Calzada, Pablo Rec, Arturo Barrón, Javier Miguel Barrera y Carlos Hernández Alvarado. También por aquí por Facebook tenemos comentarios de Luis Hernández, a Xmata García, a Francisco Mendoza, a Erasmo Franco Franco, a Chelita Contreras un fuerte abrazo, a Amo del Camino, a José Paul, a Yaquelín Palacio Zamora, en fin entre muchos más. Un saludo a todo Latinoamérica, a Cuba, a Colombia, de verdad que estoy muy agradecido por todo el amor de cómo ustedes han abrazado con tanto amor, con tanto cariño estos estudios de artículos de Los Pasos y de Libra Azul, ¿verdad? Y pues bien, vamos a iniciar con este estudio tan interesante del plan de las 24 horas. Y dice por aquí, recuerden, estos artículos están dentro del libro Viviendo Sobrio, ¿vale? Y dice, en nuestros días de bebedores, pasamos tan malos ratos tan a menudo que juramos no hacerlo nunca más. Hicimos promesas solemnes de no beber durante un año, o prometimos a alguien que íbamos a pasar tres semanas o tres meses sin tocar el alcohol. Y, naturalmente, tratamos de abstenernos de beber durante varios periodos de tiempo. Éramos totalmente sinceros al hacer estas promesas. Rechinando los dientes de todo corazón, no queríamos volver a beber nunca más. Estábamos decididos, juramos dejar de beber con intención de mantenernos alejados del alcohol por un tiempo indefinido. No obstante, a pesar de nuestras buenas intenciones, siempre teníamos los mismos resultados casi inevitables. Y con el tiempo, sí, y con el tiempo, se iban desvaneciendo los recuerdos de las promesas solemnes y de los sufrimientos que nos habían conducido a hacerlas. Volvimos a beber y acabamos con más problemas. Nuestro para siempre había durado muy poco. Fíjense qué buena narrativa tiene este artículo en estos primeros párrafos. Porque es verdad, ¿cuántos de nosotros no prometimos siempre dejar de beber? Es más, ¿cuántas de las veces hemos prometido dejar o cambiar alguna actitud, dejar algún mal hábito? Pero siempre nuestro, para siempre, como lo dice aquí, valga la redundancia, dura muy poco. Y eso es porque, a ver, hay que recordar que los enfermos emocionales tenemos una voluntad raquítica. Es por eso que nuestra voluntad del día de hoy, nosotros que estamos dentro del programa de recuperación, la sostenemos en Dios o en un poder superior como cada quien lo conciba. Que en mi caso, pues, es Dios, ¿vale? Mi voluntad es tan raquítica que por eso yo necesito poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. Porque yo soy débil. Yo soy una persona que de verdad, que de ser mis deseos personales, pues mi vida sería un caos. Pero por ello es que la voluntad de Dios, ¿sí? En este sentido del programa, recuérdenlo, tercer paso, nos sostenemos cada uno de nosotros, puesto que a veces nuestra voluntad va en contra de nuestro bienestar. Porque tal vez tu voluntad es tener mucho dinero, tu voluntad es tener como 10 mujeres o 10 hombres, según sea el caso. Tu voluntad es ser famoso, tu voluntad es tener poder, tu voluntad es tener prestigio. Y tú crees ciegamente muchas de las veces que eso es lo que necesitas y con eso vas a ser feliz. ¿Pero qué crees? Dios tiene un propósito diferente para ti. Inclusive tal vez si te diera o obtuvieras todo lo que quisieras, te volverías loco, te volverías loca y volverías a beber. O tu vida sería un peor caos del que el día de hoy tienes. Entonces, ¿por qué hablo de esta parte de la voluntad? Porque efectivamente, fíjense lo que aquí nos está tratando de decir estos pequeños párrafos. Hicimos promesas, dijimos nunca más vamos a volver a hacer estas cosas. Y vamos a dejar a un lado ahorita tal vez el dejar de beber, dejar de drogarse, etc. Vamos a ver nuestras actitudes. ¿Cuántas veces le has prometido a tu familia que vas a cambiar? Pero no cambias. Sigue siendo la misma persona punitiva. Sigue siendo la misma persona neurótica, enojona, autoritaria, impulsiva, berrinchuda, testaruda, necia, obstinada. Y no cambias. Por eso, tu familia ha perdido la fe aunque hayas dejado de beber y aunque estés dentro de un aula de recuperación. Es algo muy interesante esto, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta a través del caminar que simplemente la bebida ha sido el telón, la máscara o la cortina de humo que hay detrás de nuestra perversa enfermedad del alma? Porque el día de hoy, como tú y yo, yo lo sé perfectamente que para andar mal no se necesita beber. No se necesita drogarse para vivir una vida de caos, ¿vale? Y eso yo lo he vivido. Yo he tenido que pasar por este proceso en darme cuenta que la bebida no era el problema. Que la droga no era el problema. Que mi pareja no era el problema. Que la gente exterior no era el problema. El problema, ¿quién creen que ha sido? Siempre ha sido Oslo. Siempre he sido yo quien ha puesto el pie y quien ha puesto trampas en las cuales yo mismo caigo, Chihuahua. Entonces, me doy cuenta, cuando estaba leyendo este plan de las 24 horas, me doy cuenta sobre esas promesas que en algún momento lo hice con mi familia. Yo le decía a mi familia, voy a dejar de beber. Te prometo que esta es la última vez. Te prometo que ya no voy a llegar tarde. Te prometo que ya le voy a echar ganas a la escuela, al trabajo, a la vida. Pero dame una oportunidad más. Y ya saben que el alcohólico, híjole, para poner esa cara de conmiseradote y luego que la familia te la compra. O sea, el problema no es que la pongas. El problema es que la familia te compra tus mentiras, ¿no? Y fíjense, en su necesidad de la familia de creer que vas a cambiar, te dicen, órale. Órale, mi mojón con ojos, échele ganas, ¿no? Otra vez. ¿Y qué crees? Cuando menos me daba cuenta, otra vez ya estaba bebiendo y ya estaba en la fiesta. Por eso dicen que esta es una enfermedad que se persigue. Recuerdenlo, tercer capítulo del Libro Azul, que ya lo leímos, ya lo estudiamos. Esta enfermedad se persigue hasta las gradas de la locura y de la muerte, ¿vale? Y no solamente el alcohol, también puedes tener una adicción hacia una persona y la sigues hasta las gradas de la locura y la muerte. No importa que te escupa, no importa que te patie, no importa todas las cosas malas que te haga, siempre estás ahí, hacia con él o hacia con ella, según sea el caso. No, pero dices estar bien, no, dices andar bien, pero bien de la fregada, porque imagínate, ¿no? Vivir de esta manera no es sostenible, definitivamente. Entonces, estas promesas que nosotros realizamos, no solamente respecto a la vida, sino también a nuestro cambio de juicios y actitudes, ojo, nuestra voluntad aunado a nuestra inteligencia, es algo que dice el tercer paso, no nos va a servir de nada. Tenemos que sostener nuestra voluntad en alguien más grande, en alguien más poderoso, en alguien que sea imparcial y justo, que es Dios, ¿vale? Yo sé que para tal vez muchos agnósticos ateos que respeto su ideología, ¿eh? O sea, porque por ahí me escriben comentarios de que, y más, échenle por ahí un ojo al tercer paso, al segundo paso, a los temas que abarca un tema de Dios. Híjole, ahí los agnósticos y los ateos me tiran duro porque dicen, pues es que yo no creo en Dios y he dejado de beber. Y yo siempre les digo, ok, respeto tu opinión, si eso a ti te ha servido para dejar de beber, mira, yo no tengo ningún problema, ¿no? Pero, pues más adelante, el proceso que muchos de nosotros hemos tenido que vivir para vencer, esa barrera del agnosticismo, esa barrera del creyente, esa barrera, ¿no?, del agnóstico, del ateo, híjole, ha sido una batalla titánica para muchos de nosotros, ¿vale? Y que, pues, yo tuve que pasar ese umbral, ¿no? Yo, como les he dicho, yo vengo de una carrera de ciencias, imagínense, ¿no? Estudié ahí en la UNAM, una carrera de ciencias, llego muy joven, como se los he mencionado, y, pues, llego con una presunción y un ego enorme que definitivamente estaba yo desvirtuado totalmente de mi realidad, ¿vale? Y, pues, aterrizar me costó mucho trabajo y darme cuenta que siempre tenía que poner, anteponer siempre la humildad antes que el conocimiento. Y eso fue lo que me fue sacando de mí, de esa locura soberbia en la cual, ya sabe, renegaba, ¿no? Pero bien, no nos desviemos del tema y vamos a seguir este plan de las 24 horas. Entonces, nos quedamos en que siempre nosotros hacíamos promesas, las cuales, a pesar de que teníamos buenas intenciones, a pesar de que realmente quisimos dejar de beber o cambiar nuestra forma de vida, nunca pudimos, ¿ok? Entonces dice por aquí, algunos de los que habíamos hecho tales promesas teníamos nuestras reservas personales. Nos dijimos a nosotros mismos que la promesa de no beber solo se aplicaba a las bebidas fuertes, no al vino ni a la cerveza. De esta manera, si acaso no lo supiéramos ya, nos dimos cuenta de que podíamos emborracharnos con el vino y la cerveza también. Simplemente teníamos que beber más para que nos produjera los mismos efectos que los licores destilados. Acabamos tan borrachos con la cerveza y el vino como lo habíamos estado con las bebidas fuertes. Y otros logramos dejar de beber completamente y cumplimos con lo que habíamos prometido exactamente como lo habíamos jurado, hasta cumplir el tiempo fijado. Y luego pusimos fin a la sequía y volvimos a beber, y muy pronto nos encontramos otra vez metidos en problemas y con una carga adicional de nuevos remordimientos y culpabilidad. Habiendo pasado ya estas luchas, en AA tratamos de evitar expresiones como régimen seco o juramentos de abstinencia. Nos hacen pensar en nuestros fracasos. A ver, aquí fíjense, vamos a desglosar estos párrafos que les acabo de mencionar. Los que practican la religión católica son muy dados, asistir a la iglesia, a alguna iglesia de su localidad o alguna en específico, en donde pues van a ser estos juramentos, ¿no? O estas mandas, ojo, que no son malos, ¿no? O sea, yo no estoy en la postura de satanizar ninguna práctica que beneficie a una persona para dejar de beber. Pero es que la práctica no es el problema, el problema es el practicante, ¿sí me explico? O sea, una persona, imagínate, una persona desleal, muerde la mano, una persona que le ha fallado y él ha sido desafiante hasta con Dios mismo. Bueno, es evidente que estos juramentos algunos, algunos, no llegaron a cumplir. Pero, ¿qué sucede con aquellos que lo cumplen? Dice por aquí, ¿no? Pues, ojo, tal vez cumpliste ese juramento tal vez de un año. Pero, yo voy a invitar a ustedes a que vean a estas personas que se ufanan, se llenan de autosuficiencia, se llenan de soberbia, se llenan de orgullo en decir, ¡Ey, véanme! Ya vieron cómo yo no soy alcohólico, ya vieron cómo yo no tengo un problema, sí pude de dejar de beber un año. Un ejemplo, ¿eh? Pero, ¿qué crees? Haz de cuenta que están contando los minutos, los segundos, los milisegundos, que se acabe el juramento, así como cuando entra el año nuevo, ¿no? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bueno, ¿y cuándo es el cero? Bueno, se traga, se traga todo el alcohol, se bebe todo el alcohol, que no se ve bien todo el año. ¿Y qué crees lo peor? Es que vuelven, muy pronto vuelven a encontrarse metidos en esos problemas en los cuales habían estado. Entonces, la pregunta es, ¿sirvió de algo que te abstuvieras ese año? ¿Cuando volviste a reincidir peor o igual que como estabas? Es una situación a analizar. Por eso es de que en AA los juramentos no nos sirven. Inclusive en AA tú tienes la libertad de beber o no beber. Nosotros no te vamos a imponer nada. Nosotros no te vamos a obligar a hacer algo que el individuo no esté dispuesto a realizar, ¿vale? Entonces, fíjense el contexto que nos abarca este artículo del plan, o el preludio, el preámbulo que nos otorga este artículo del plan de las 24 horas. Siempre el enfermo está pensando o en el futuro o en el ayer. No vivimos el hoy, ¿vale? Siempre estamos creyendo, futurizándonos que mañana no vamos a beber o nos estamos autogestionando, nos estamos conmiserando del por qué bebimos en nuestro día de ayer, o sea, nuestro pasado. Pero jamás percibimos el día de hoy, porque somos personas, vuelvo a reiterarlo, enfermas, somos personas enfermas mental, espiritualmente y emocionalmente, bueno, ni se diga, ¿no? Ni se diga, o sea, hablar sobre la enfermedad emocional. Ese es un podcast de verdad que, híjole, le tengo unas ganas, le tengo unas ganas a ese podcast de la enfermedad emocional que vive una persona adicta, alcohólica, neurótica, depresiva, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es bien, es bien grandioso encontrar y empezar a vislumbrar tu enfermedad, ¿no? Decir, oh, ah, ya sé por qué tengo esto, ya sé por qué viví esto, ya sé por qué soy así, ¿vale? Entonces, estos juramentos, ¿no? También no nos sirvieron de nada. Entonces, ni juramentos ni promesas a la persona enferma le sirve, ¿no? Porque siempre tendemos a fallar. Es más, nos hemos fallado hasta a nosotros mismos. El fracaso real, real de todo alcohólico que vuelve a beber es hacia consigo mismo, no es hacia con los demás. Es hacia consigo mismo que cuando vuelve a beber, lo embarga una culpa, lo embarga un remordimiento, lo embarga también el orgullo, te embarga una oscuridad, así como si tuvieras una nube negra, así arriba de ti, que dices, ¿qué hice? Y que muchos, pues, lamentablemente, no vuelven a llegar a Alcohólicos Anónimos. Otros sí tenemos la dicha de volver a llegar. Pero bien, entonces, tenemos que recapitular aquí. Tenemos que hacer un paréntesis en nuestra vida y decir, ¿qué estoy haciendo hoy? ¿Qué estoy prometiendo? ¿Qué me estoy futurizando? ¿O en qué estoy pensando del pasado que aún me sigue haciendo daño? Y dice por aquí, aunque nos damos cuenta de que el alcoholismo es una afección crónica e irreversible, hemos aprendido, por experiencia, a no hacer promesas de sobriedad a largo plazo. Nos parece más realista y práctico decir, no voy a tomarme un trago hoy. Ahí está la perla. En AA no vamos a futurizarnos, no vamos a vivir del pasado. Vamos a decir solamente el día de hoy. Lo que comentaba el podcast anterior de mantenerme alejado del primer trago, ¿recuerdan? Si es que no lo has visto, pues ahí te invito a que lo busques. Igual, así, mantenerme alejado del primer trago, ahí te aparecerá el podcast. Pero bien, los que ya lo escuchamos, yo se los mencionaba, ¿no? Vamos a vivir el día de hoy. Este plan de las 24 horas viene también muy aunado al tema del solo por hoy, ¿vale? Entonces, el plan de las 24 horas es esto. 24 horas no voy a beber, ¿ok? 24 horas no voy a sufrir para los que no beben. 24 horas no me voy a deprimir, el depresivo. El neurótico, 24 horas no me voy a enojar. 24 horas no voy a depender de aquel o de aquella según sean los codependientes. O sea, el plan de las 24 horas nos puede ayudar hasta dejar el vicio, la obsesión, más bien dicho, que tengamos. También, por ejemplo, con el cigarrillo, ¿no? Puede ser. O sea, este plan de las 24 horas nos va a ayudar para cualquier problemática de vida que tengamos. 24 horas abstenernos de esa actitud, de la primera copa, de la droga o de la persona de la cual nos está haciendo daño. Bueno, fíjense este plan de las 24 horas, cómo nos puede ayudar a salir, lo vuelvo a reiterar, de cualquier problemática que tengamos de vida. Guau, ¿no? Es algo muy impresionante, es algo muy bueno. Encontrar estos, por eso les decía, desde que empezó el estudio del Viviendo Sobrio. Este estudio del Viviendo Sobrio tiene artículos que han sido experimentados, tiene consejos, tips, si lo quieres ver de esa manera, que nos van a ayudar a vivir mejor. Y uno de esos tips es el plan de las 24 horas. Es decir, solamente hoy no voy a beber, no me voy a drogar, no me voy a enojar, no voy a buscar al amante, no voy a andar de infiel, no voy a andar de deshonesto, no voy a robar, me voy a comportar de la mejor forma que pueda. Y digo, guau, suena muy fácil, pero vamos a la práctica, o sea, la práctica. De hecho, el plan de las 24 horas es un buen antidoto, ¿saben para qué? Para trabajar los defectos de carácter. Guau, esto es algo de verdad que a mí me funciona y me ha funcionado en muchos de mis defectos de carácter. El plan de las 24 horas aplicado en el orgullo, aplicado en la lujuria, aplicado en la avaricia, aplicado en la pereza, en la envidia, etcétera, etcétera. O sea, es una maravilla este plan cuando sabes cómo implementarlo en tu vida. Obviamente que pues cada caso es diferente, ¿verdad? Cada caso es diferente, pero yo les puedo decir que si llevamos con buena voluntad y estamos dispuestos al cambio, este plan de las 24 horas nos puede ayudar para solucionar el problema de la bebida, como lo hemos solucionado muchos de nosotros, pero también de los defectos de carácter, ¿vale? Entonces dice por aquí, incluso si bebimos ayer, podemos planear no beber hoy. Puede ser que bebamos mañana. ¿Quién sabe si entonces estaremos vivos? Pero decidimos no beber durante estas 24 horas. Sea cual sea la tentación o incitación, nos resolvemos hacer todo lo necesario para evitar beber hoy. Con razón nuestros amigos y familiares están cansados de oírnos prometer. Esta vez lo digo en serio. Solo para vernos regresar borrachos a casa. Por eso no les prometemos a ellos, ni incluso entre nosotros, que no vamos a beber más. Cada uno de nosotros se lo promete a sí mismo. Después de todo, lo que está en juego es nuestra propia salud y nuestra propia vida. Nos corresponde a nosotros, no a nuestros familiares o amigos, tomar las medidas necesarias para mantenernos en buena salud. Si sentimos un deseo muy apremiante de beber, dividimos las 24 horas en partes más pequeñas. Decidimos no beber durante una hora. Digamos, podemos soportar la molestia temporal de estar sin beber una hora más, y luego otra más, y así sucesivamente. Muchos de nosotros empezamos a recuperarnos exactamente así. De hecho, cada recuperación del alcoholismo empieza con una hora de sobriedad. Qué magnífico ha sido esto, ¿verdad? Qué magnífico ha sido el entender, ¿sí? El entender que este plan de las 24 horas nos va a sacar del atolladero de vida que estemos viviendo. Ya les comenté del defecto de carácter que estemos viviendo. Y aquí nos menciona y nos reitera un concepto muy valioso para cada uno de nosotros. Cuando fallamos, cuando volvemos a caer en el defecto, cuando volvemos a reincidir en una actitud de neurosis, de apatía, de monotonía, de pereza, de lujuria, de cast... No sé, cuando reincidimos en este tipo de viejas actitudes malsanas, o reincidimos en la bebida o en la droga, quien se está fallando es uno mismo. No creas que le estás fallando a tu grupo, no creas que le estás fallando a tu familia. Te estás fallando a ti mismo. Y qué doloroso es eso, ¿sabes? Por eso, para muchos de nosotros, el proceso de perdón hacia con uno mismo es algo verdaderamente muy difícil. Porque, ¿sabes? La persona que más te ha hecho daño eres tú mismo, eres tú misma. Y eso lo debes de saber muy bien. Que la persona que se ha hecho más daño en este mundo a sí mismo eres tú. Eres tú. Eres tú quien se ha hecho más daño. No han sido las personas. Has sido tú. Porque en su momento lo permitiste. O en su momento también no pudiste defenderte. O a veces las circunstancias de vida fueron diferentes. O han sido, digo, no es que te hayas defendido. O no es que no te hayas podido defender. Sino que a veces, a veces pasar por episodios realmente dolorosos. Y el no poderlos trascender. Y que lleves encapsulado tantos años de tu vida en esos sucesos traumáticos que tal vez viviste desde la infancia. También es hacerte daño a ti mismo, a ti misma. Tiene que llegar el momento de la trascendencia. Tiene que llegar el momento de el ímpetu. Tiene que llegar el momento de decir, basta, ya no me quiero dañar a mí mismo o a mí misma, según sea el caso. Pero, ¿hasta qué punto? Por eso aquí lo está diciendo, ¿no? Que después de todo no vamos, no vamos a prometerle nada a nadie. No vamos a jurar a nadie. Ni siquiera a Dios mismo. O sea, a veces no le prometas ya a Dios. No le prometas nada. Porque, ¿sabes qué? Tampoco Él quiere tus promesas, ¿no? Porque Él sabe lo más profundo de tu corazón. Él sabe lo más profundo de tus pensamientos. ¿Vale? Aquí, quien debe uno de valorar esta situación de las 24 horas y es para su bien, eres tú mismo, ¿no? Y pues aquí nos dice, ¿no? Y nos da algo un poquito más digerible que es, pues, si se te hace empezada 24 horas, pues empieza con una hora. Y es cierto, ¿no? Cada recuperación de alcohol, de droga, de lo que sea, empieza con una hora de sobriedad. ¿Cierto? Y esto es verdad. Entonces, todos empezamos por un minuto, por una hora, dos horas, tres, cuatro y así. Recuerden, las horas se hacen días. Los días se hacen semanas. Las semanas se hacen meses. Los meses se hacen años. Y los años se hacen décadas. Y bueno, las décadas, toda una vida. Qué hermoso plan de las 24 horas, ¿cierto? Dice por acá. Una versión de esto es simplemente posponer el próximo trago. ¿Y cómo va eso? ¿Todavía sigues bebiendo tu gaseosa? ¿Has puesto aquel trago que mencionamos en la página? Si es así, este puede ser el comienzo de tu recuperación. El próximo trago lo podemos tomar un poco más tarde. Pero ahora lo posponemos. No lo vamos a tomar hoy o en ese momento. El plan del 24 horas es muy flexible. Podemos volver a empezar en cualquier momento, donde quiera que estemos. En casa, en el trabajo, en un bar o en un hospital. A las 4 de la tarde o a las 3 de la mañana. Podemos decidir. Allí mismo tomarnos un trago de las próximas 24 horas o 5 minutos. Con este plan, constantemente renovado, evitamos las desventajas de métodos tales como el régimen seco o el juramento solemne de abstinencia. Un periodo de régimen seco o un juramento llega a su fin, según lo habíamos previsto, así que nos sentimos libres de volver a beber. Pero hoy siempre está tu presente. La vida es diaria. Todo lo que tenemos es el día de hoy. Y cualquiera puede pasar un día sin beber. Primero tratamos de vivir en el momento presente para poder mantenernos sobrios. Y esto funciona. Una vez que esta idea se convierte en parte integrante de nuestra forma de pensar. Fíjense, aquí está. Esto funciona cuando esta idea se convierte en parte integrante de tu forma, de nuestra forma de pensar. Nos damos cuenta de que vivir la vida dividida en trozos de 24 horas es una manera eficaz y satisfactoria de enfrentarnos con otros muchos asuntos. Ahí está el plan de las 24 horas. Ahí termina el artículo. Y fíjense lo que nos regala al final. Tenemos que adherir este plan en nuestra vida y en nuestra mente. O sea, debemos hacerlo parte de nosotros, el plan de las 24 horas. Porque, como bien lo mencionaba, los juramentos, las promesas tienen un tiempo límite. El realmente estar convencidos, ¿qué crees? Eso no tiene un tiempo límite. El que realmente tú y yo estemos convencidos de que nuestra manera de beber, de que nuestra manera de drogarnos, que nuestra manera de vivir no ha sido la correcta, vamos a empezar a trascender muchas otras cosas que pueden venir más hacia adelante. Por eso este artículo nos invita, nos incita, ¿sí? A no futurizarnos y a posponer esa primer copa. Y decirte a ti mismo, el día de hoy no voy a beber, mañana tal vez. Y ya mañana dices lo mismo. Y esos días, te lo vuelvo a repetir, se convierten en largos, largos meses. Y esos meses en años. Entonces, fíjate, o sea, esta parte se nos tiene que impregnar. O a mí se me tiene que impregnar. No a ustedes, ¿no? Porque ustedes sí están recuperados. A mí, a Oslo el enfermote, ¿no? A este enfermote que les está hablando, se me tiene que impregnar la idea de que mañana no sé si voy a levantarme. Por eso toda mi vida es hoy. Porque no tengo ni siquiera mi vida segura el día de mañana. Ahorita yo puedo salir y no sé si voy a volver a regresar. O sea, imagínense eso, ¿no? Y es ahí cuando te das cuenta que la vida es un sueño y en un parpadeo de ojos puedes estar y mañana no puedes estar. Por eso el plan de las 24 horas nos va a ayudar a inyectarnos vida y a inyectarnos sobriedad. Por eso la problemática que tú estés pasando en este momento sea fuerte, sea no fuerte, sea cual sea la problemática emocional, económica, sexual o social que tú estés atravesando en estos momentos, no te preocupes. Mejor ocúpate del problema. ¿No? Ya no te preocupes y ocúpate del problema. No mañana, no pasado mañana, no para la siguiente semana, no para el siguiente mes. Hoy ocúpate del problema. Hoy. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Porque mañana no sabes si las circunstancias y las causas van a ser las mismas o las adecuadas que tal vez tengas hoy. Entonces, por eso toda la vida y el plan de las 24 horas nos lo reitera constantemente es simplemente hoy. Hoy es cuando debemos hacer los cambios. Hoy es cuando debemos comenzar a hacer muchas cosas en nuestra vida. Pues bien, hemos llegado al final de este podcast del libro Viviendo Sobrio el plan de las 24 horas. En resumen, no solamente, recuérdenlo, nos ayuda a dejar de beber, a dejar de drogarnos. También nos ayuda a contrarrestar esos defectos de carácter. ¿No? A prolongar el defecto. Por ejemplo, el perezoso o el huevón. ¿No? Solo por hoy voy a ir a trabajar. ¿No? O voy a hacer las cosas de buena manera. O voy a salir a buscar empleo. Mañana tal vez descanse, ¿no? Pero hoy voy a salir hacia adelante. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, se puede implementar de miles de maneras este plan de verdad. Para eso te sugiero que te apadrines, que platiques con tu guía espiritual, para que hables con alguien, para que te dé, pues, evidentemente, una guía y dirección, porque recuerden, cada caso es diferente. Mi nombre es Oslos. Les mando un fuerte abrazo a todos mis amigos de Latinoamérica, de Estados Unidos. Les mando un fuerte, un fuerte, un fuerte abrazo. Dios me los bendiga, me los proteja. Y recuérdalo, nos vemos el siguiente miércoles a las 5 de la tarde. Se estrena siempre podcast. ¿Vale? Para que estén al pendiente. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Bye.